hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planet vamos a hablar el día de hoy de adrian newbie ya que poco se está hablando el día de hoy de su creación del rv20 y vamos a estar haciendo un análisis técnico de las innovaciones ya que hay muchos detalles que entre todo lo que está hablando el día de hoy lo que menos se habla es de los monoplasas de fórmula uno así que nos vamos a ir metiendo bien en el rv20 en lo que mostraron lo que esperan en por qué están haciendo estas cosas bueno vamos a detallar todo lo que hay detrás antes invito a que te suscribas al canal dejamos like y activar esa campanita si no te perdes de nada de la fórmula 1 y ya nos metemos con la situación recordemos que para el gran premio japón se esperaba una evolución del equipo red bull y lo mostraron con una modificación en su sistema de refrigeración que al principio no sabíamos si tenía más que ver con lo aerodinámico más que ver con el tema de la refrigeración pero se confirmó que es un cambio en ese complejo sistema que tiene el equipo red bull de refrigeración que está dividido en cuatro partes y que hicimos el vídeo en el canal explicando cómo funciona ese complejo sistema de refrigeración del equipo de milton 15 así que te dejo el vídeo por acá con el link en la descripción para que lo veas y te informas bien cómo funciona esto que también es una genialidad de adrián y obviamente en un gran trabajo con onda con esa gran unidad de potencia que han hecho porque es un trabajo que se tiene que hacer a la par pero sin dudas aprovechando todo eso que hay en cuanto al gris del trabajo interno de las zonas de los monoplaza porque porque todo lo que es el trabajo que va por dentro de los pontones no entra en el tiempo de cfd y desarrollo entonces ahí tienen prácticamente una libertad tremenda los ingenieros para trabajar en esas partes que están cubiertas por así decirlo entonces volviendo ya con el tema como digo presentaron el segundo nivel si se le puede llamar así en el gran premio de japón con esta evolución con esas zonas que mostraban y obviamente sabemos que red bull detiene a sus rivales hoy en día el principal es ferrari y adrián newy planteó el desarrollo del r20 incluso antes de que empezara la temporada sabiendo que los rivales se acercarían ya que si seguían incluso con el concepto de la temporada anterior si no hacía ningún cambio grande bueno por ahí no podían tener la ventaja que tienen hoy en día el coche de milton king sin duda expresa una aerodinámica extrema gracias a lo que dijimos no es el sistema de refrigeración repartido en cuatro niveles y en suzuka fueron un paso más allá si bien no debutó ese concepto cero cypods como se rumoreaba en un momento que podían seguir el camino del equipo mercedes si mostraron un paquete de innovaciones que también afectaban al sistema de refrigeración por lo que era legítimo pensar en que la intervención estaba asegurada por ahí más que nada trabajado el tema de la fiabilidad de la unidad de potencia onda que es la h002 sabemos que tuvieron por ahí algunos problemas o que incluso tuvieron que trabajar de una manera distinta en las primeras carreras del año por el tema de lo que era valen de arabes audí por las altas temperaturas y si habían confirmado que la evolución iba a estar llegando cuando las temperaturas iban a bajar ya en el gran premio de japón por su parte monagan quien es el jefe de ingenieros en pista subrayó que las modificaciones estaban destinadas a mejorar la eficiencia aerodinámica y por tanto mejorar el rendimiento dado que el motor de los japoneses tiene los radiadores más pequeños y bueno sabemos que adrian yubi siempre se ha fascinado con el tema de el empaquetado máximo y extremo por así decirlo la mirada inevitable se dirigió obviamente a la aparición de esa nueva toma de aire a cada lado de la fijación del halo que estaba en el chasis no que tenemos una la parte interna bueno ahora colocaron otra en la parte externa del halo si se le puede llamar de alguna manera por ahí recordaba a un concepto de rory vine recordemos no el exitoso diseñador de ferrari que incluso está trabajando como consultor hoy en día pero cuando no trabajaba en ferrari como todavía estaba en menetón con el b88 de justamente 1988 que había renunciado a la entrada dinámica del motor por encima de la barra antivuelco y bueno se veía como se ve justamente la imagen algo muy muy similar el desarrollo de yubi en cambio parece ir en otra dirección reducir el caudal de la entrada horizontal de los radiadores principales para que la sección delantera a los vientres sea cada vez menos resistente al avance así traslada la entrada de aire fresco a una zona de alta presión donde ya está esa forma de bazooka y se le puede llamar ese concepto de mercedes no que está en la tapa motor bueno hacia esa zona esa protuberancia que obviamente lleva el caudal fresco con otra entrada a los radiadores de servicio situados en los laterales del motor contrariamente a lo que se podía pensar en un principio no que esto no aumentaba el flujo de aire hacia los radiadores del centro sino que desciende para refrigerar los paquetes de refrigerante que están inclinados hacia la parte de delante en la panza dado que en las últimas semanas se ha hablado un poquito de esta transformación del r20 en un monoplaza hacia los ipod como dijimos está la sospecha no de que milton keynes en el futuro podrían estar pensando en reducir o anular realmente la entrada horizontal de la parte superior de los pontones manteniendo sólo la ranura vertical que está al lado del chasis para el intercambiador de calor situado casi en la parte inferior del suelo o sea que prácticamente ese borde que tenemos no de entrada común que está en todos los monoplazas al pontón puede llegar a desaparecer en red bull el proyecto podría por ahí ser un poquito muy ambicioso y futurista por así decirlo yendo por en la dirección de mercedes pero creo que tampoco sería el concepto de mercedes porque el objetivo de mercedes era más que nada reducir el drag de ese monoplaza que al final le terminó jugando en contra acá está trabajando de otra manera el equipo red bull no es que no quiere no tener pontones no los pontones lo utiliza hoy en día más que nada como un direccionador de flujo prácticamente algo distinto a lo que vimos en el w13 bueno el w14 pero adrian newy sin dudas está poniendo seriamente atención en esa zona por ahí cerrando al máximo el tema del flujo porque sabemos que una mayor apertura supone un mayor drag del monoplaza y siempre ha jugado con eso el diseñador de red bull pero lo que da la alejarse esa admisión horizontal trabajando con distintas admisiones en distintas posiciones como lo vamos viendo está claro que hay una modularidad si se puede llamar de este sistema de refrigeración que permite adaptar las aberturas a las características de los circuitos con la opción de volver a soluciones más tradicionales en caso de que haya algún problema por así decirlo por ahí vas muy al extremo ves que te está dando problema podés retomar volver para atrás y no estamos consultando o no estamos haciendo las preguntas de cuál va a ser la próxima entrada de aire que veamos en el r20 la próxima toma de aire en ese sistema de refrigeración ya que van apareciendo por ahí obviamente pero sin dudas también lo que vimos en japón vimos un pequeño desviador de flujo que se ha instalado además en los soportes de los retrovisores que es útil para dirigir el aire de modo que produzca el llenado máximo por así decirlo de esas tomas de aire que tenemos al lado del halo red bull también modificó el lateral del fondo cambió por ahí un poquito el voladizo del borde de fuga en busca de más carga se ha aumentado la curvatura del elemento que está añadido para que encaje mejor en el punto donde se encuentra con el bordillo que se extiende hacia atrás que está marcado obviamente la imagen con la flecha roja y sin dudas eso afecta obviamente en cuanto a la parte aerodinámica ya no va relacionado a la parte de refrigeración newbie sin duda introdujo un nuevo concepto y ahora pretende llevarlo al máximo radicalizarlo obviamente arrancó el r20 en esta temporada lo más probable es que el r21 sea de nuevo siendo este concepto como lo fue el r19 del r18 entonces prácticamente tendríamos durante esta era de cuatro años dos monoplazas de red bull con sus respectivas evoluciones al año siguiente entonces bueno así comenzó este monoplaza veremos ya cómo termina a finales de 2025 pero realmente será interesante ver a dónde terminan con esto cierto tiempo de experimentos por ahí dan buen resultado por el resultado por ahora red bull ha marcado la pauta y obviamente como le dijo era newbie la idea de hacer este auto completamente nuevo era que creía que el concepto anterior estaba llegando al límite y de esta manera bueno han buscado otra forma enfocándose sobre todo en como digo ese máximo que pueden comprimir todo de manera que el monoplaza sea lo más eficiente posible obviamente nos quedan dudas ya cuando vayamos nuevamente a los grandes premios por ahí de más calor dando ejemplo en miami no algunos que sean realmente extremos en cuanto a la temperatura que va qué es lo que va a traer el equipo red bull si va a volver por ahí el concepto anterior si vamos a ver aperturas más grandes nuevas aperturas bueno eso lo vamos a tener que realmente sacarnos dudas cuando lleguemos a esos grandes premios cierro por acá con este vídeo dejamos en los comentarios qué opinas de lo que analizamos suscribirte al canal dejado me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós